¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy yo, Faito Leventa. Estamos en el capítulo número 543 de la serie Nostalgia, Faito Leventa y Cuatro. Estamos en la parte número 10, creo, de Space Station Silicon Valley. No sabemos que no hemos podido destruir la máquina, pues bueno, ya están viendo cómo se está destruyendo. Volví a hacer todo, esta vez sí logré cruzar con el ratón. Y hemos destruido el Ratomatic. Cuando llegué hasta aquí, me decían, destruye el generador que está aquí. Pero entonces con mi colita yo era muy débil. Entonces lo que hice fue que una rata que está como por acá, yo la traía para que lanzara popó explosivo. Ahí está, le pasé por encima. Y pues así fue como la destruimos. Bueno, ya le, por fin. Por fin podemos destruir a esa hija nueva chica, Ratomatic. Acabo de volver al principio. No era exactamente lo que necesitaba hacer. Voy a pegarle acelerón. Y ver qué me salté yo por aquí. Nada, realmente aquí fue que destruí la máquina. Qué me queda por hacer. Ya también recogí el trofeíto dorado. Ese que era como una rata. Encima de una, como fogata o algo así. Eso ya lo, lo obtuve. Lo que hice fue que, uy. Lo que hice fue que moví unos, unos barriles que había por ahí. Y con eso, pues los dejé pegaditos a la, a la que, a la, a esa caja como llena de fuego, en la que estaba encima la rata de oro. Y así, pues logré conseguir ese trofeo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué procede? Veamos como rata para que no nos vean a atacar las ratas que tenemos por este lado. Ratones. Thank you. Oh, great savior. We will never forget your kindness. Follow us to the exit. Ah, los ratones me van a hierro. Todos los ratones que salvamos del ratomatic. Ábrete sésamo. Anuma. Voy a atar a los dos ratones. No me han atacado a pesar de que soy una rata. No puedo cruzar por ahí. Eh. Algo active. Y está cargándose para... Algo. Uy, tengo que ser otro animal. Voy a hacer el ratón que ese puede correr a toda velocidad. Uy. Me sirve. En esta caja es donde estaba la rata de oro. Esa rata está meia estrella. No sé por qué pueden, quieren y no les da miedo. Vamos por el ratoncito. Así que nos vean las ratas. Ok. No hay si nos tratan de matar. Entonces hay que activar esta cosa. E ir a toda velocidad. Epa. Muevete. Toca ser demasiado rápido. Apenas eso suene como... Que va otra vez en retroceso ese sonidito. Es porque ya estamos valiendo. Apenas empieza ese sonidito de retroceso. Valemos. Apenas. Uy. Apenitas. Muy bien. Y despierte compañero. Give a dog a bonus. Available. Ah, pero ya podemos pasarle la siguiente. Pero parece que esto sí es... Hagamos el bonus. Hagamos. ¿Por qué no? Yo despido con mi pequeño ojo. Una pieza de tu... Traje para coleccionar. Muévete y hotelo o me voy sin ti. Vuelo a través de todos los hoops. ¿Qué es esto? ¿Supermás 64? No. Yo con lo bueno que soy para los... Para volar en los juegos. ¿Hay que bajar? No, hay que subir. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no hay tiempo límite. O eso sería más estresante. Epa. Me pasé, me pasé, me pasé. Algo me está disparando. Sí, unos tanques. Ey, ¿cuántos animales voladores puedes matar? ¿Really? Ah, mira. Tengo una ametralladora. Con B puedo pegar media vuelta. Aparte, también estoy botando como una bomba. Necesito curación. ¿Qué es esto? Me están matando esa vieja. Nos bajamos uno. Faltan cuatro. Mataron. Eso de matar a esos tipos está difícil. Porque los dos áteres... O sea, te estoy viendo que no te les puedo hacer daño cuando estoy muy cerca de ellos. Pero cuando estoy muy cerca de ellos, me hacen daño a mí. Pequeño detalle. No me pasa. Me están disparando. Veanlos. Veanlos. Pinches tanques. Y aparte me estrello... feo contra esa pared. Entonces pierdo más salud. Ahora me sellé contra el tubo. Genial. No realmente Sigo escuchando esos misiles detrás mío Otra anima de volar les puedes matar A ver Tal vez no hay que espanearle tanto para que Para que tenga más posibilidades de bajarme a algo tal vez Muy tal vez Igual me están disparando mucho a mí ¿Dónde están? Están todos lejos Au Uno Fuera, tres, fuera Cuatro, fuera ¿Qué? ¿Tengo que bajarme esas vainas? ¿Estás malo? Esto está complicado ¿Será que yo los puedo guiar aquí a los tanques? ¿Para que también les hagan daño a ellos? Ni modo Ni modo Eso digo yo Pues nada Pues avancemos a lo siguiente Que entonces es ya como otro continente creo Snow Jake Así que llegaste a la nevera Espera Algo falta Ah sí La nieve Esa cosa Esa cosa Se ve cool Enciéndela y veamos que pasa Encender el Snow Blower Encender la computadora Y obtener un Husky Supone que aquí ya estamos en otro continente Ahora podemos ser un pingüino Tipo pingüino Ambiente hielo A Salto B Snowball Attack Resistencia al agua Excelente Masa pequeña Armadura ligera Fuerza débil Tracción buena Distancia de caída media Producción corta Motor eléctrico Inteligencia media Ay las amas bolitas se lleven Pinche cosa me estaba haciendo daño Es un otro pingüino Veo otro animal ahí Que eso Como un zorro de la nieve O sea lo que sea Claramente ya me quiere comer Bueno es más chica pero Uno en medio se mueve un centímetro Y el pingüino lanza Las bolas de nieve a donde se le ocurre No tiene tan buena puntería este pingüino No tiene tan buena puntería este pingüino Más o menos como que lanza a donde es pero No tiene ninguna puntería Nada de eso De ahí yo me muevo un centímetro Y ya empieza a lanzarlo Y ya empieza a lanzarlo A donde sea No ¿Qué somos ahora? Tipo husky Ambiente hielo A salto B husky frenzy Resistencia al agua Ok Masa media Armadura ligera Fuerza media Tracción promedio Distancia caída media Producción media Motor eléctrico Inteligencia media Ya tenemos un husky Primero Objetivo hecho Parecemos una rata de nieve Más que un husky Esa la cosita Esa computadora Que me dice que encienda Imagino que yo no puedo subir ahí Si no soy el pingüino Casi no logro subirme A ver el pingüino Ya tan perpendicular Puede subir el pingüino Casi nada Vamos a caminar bien aquí Sobre este hielo Si Sobre la nieve Más o menos Uy Dejarte deslizada Que me he pecado pegar ahí Veo otro husky Parece que estamos En un mundo lleno de puros pingüinos Y huskies Es el coso de la nieve Y ahora como le hago yo Para salirme de aquí Pequeño detalle Eso Y Me preocupa un poco Lo mínimo del coso De la nieve Yo puedo volver a subir Por mi husky O el pingüino También la sufre Para subir en hielo No la sufre tanto Podemos subir A punta de salticos Agaripapá Agaripapá Voy a tomar este husky A esta rata de nieve Que el juego llama husky Había sido buenísimo Que ahí hubiera Cogido un impulso Suficientemente bueno Para saltar Y bum Pero No salta tanto El husky La verdad Sea dicha ¿Ese otro husky Me atacará? No Como soy un husky Entonces Me deja Me deja sano Eso está bien ¿Un espejo? Mira Hay pingüinos Esos sí me han intentado Atacar Muy probablemente Puedo subir ahí Encendimos la Cosa del computador Pues ya debería estar Encendido Ah no Por ahí hay otra cosa Otra cosa Para encender ¿Eres un conejo? Eso era un conejo Eso es un conejo No era Es un conejo Ya veí Que es lo que Se necesitaría Para tener El 100% De este nivel El conejo ¿Y esto qué hace? Lo puse Todo en oscuridad Creo que tal vez Necesito el conejo Para subir ahí Ay mira Por ahí hay algo Lo acabamos de notar Porque encendimos Algo de calor Tal vez No me tengo que mover De ahí A ver Eso ¿Qué me llevará? ¿Dónde me llevaste? ¿A la cima? ¿Yo para qué quiero estar En la cima? Creo que acabo de ver El trofeo Ah sí señor Ahí está el trofeo De este nivel No, 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 no Uy Voy a agarrar Ese trofeo Terminaré el nivel Y termino el video Pero yo sin mi trofeo No me voy a ir Ya que Tenemos la posibilidad De tomarlo ¿No? Digo yo Si tenemos la posibilidad ¿Por qué no Tomar el trofeo? Voy a tomar esto Desde la parte más alta No Husky 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 Se resbala muy fácil Este señor No eres el mejor Saltando ¿Sabes? Esto está esperando Que yo Haga esto Con el conejo No, pero mire eso Mira que lo Parió Este husky La última vez En cámara Si no Corto Y pues Vuelvo Cuando Estemos ahí Ya Consiguiendo el trofeo A ver A ver A ver A ver Ir como De base En base ¿No? Pero Este estúpido Va a saltar como al frente Y dejarse deslizar Esto Tenemos el trofeo Ahora a salir del mapa A terminar ya este nivel ¿No está como lejos Esa plataforma? Ah Este es el siguiente Que tengo que tomar Pinche Husky Insisto Que no es el mejor Saltarín Que he usado En este juego Esperemos Volvernos a reunir Con esa otra Plataforma Como ahora Eso Y Eso Muy bien Gracias por aplaudirme Pero bueno Antes de entrar Este nivel Con una foto Bastante perturbadora Pues aquí lo voy a dejar Entonces más y nada más Yo aquí Fahito me despido No olviden Comenten Like Suscríbete Si les gustó Compartan con mis amigos Sigan mis redes sociales Pueden estar abajo En la descripción Por acá En la parte Ya les dejo Otros videos Para que los vean Y nos vemos La próxima Chau